¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Qué qué! ¡Rivalos! Estamos en la exposición El Milagro Verde, Historia de la Pintura Amazónica, aquí en la sala Luis Mero Quezada Garran de la Municipalidad de Miraflores. Y lo que tenemos aquí es una revisión histórica de la producción artística de la Amazonía. Tenemos obras del siglo XIX y tenemos obras de los grandes maestros de la pintura amazónica como de los grandes maestros de la pintura peruana. Podemos encontrar pinturas de Teófilo Castillo, de José Sabogal, de Camilo Blas, como también pinturas de Calvo de Araujo, Américo Pinasco, Víctor Morey y otros reconocidos artistas que han representado la belleza del paisaje amazónico y de la cultura tan particular de nuestra región amazónica. Están invitados todos a visitar esta exposición que va a estar abierta hasta el 11 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!